Nosotros acá tenemos un triángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, primero vamos a observar este triángulo de acá, ¿ya? Mira, si tú te das cuenta, en este triángulo de acá, ¿qué es lo que tú puedes notar? Tú puedes notar que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, ¿sí o no? O sea que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Estamos diciendo teta más omega va a ser igual a cuánto? A x, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ya hablamos de este triángulo de acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este boomerang que vemos acá o este cuadrilátero cóncavo. Pero, en este caso, nosotros vamos a trabajar con este angulito exterior. Ya que si este vale y, ¿este de acá cuánto vale? 180 menos y. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir acá? Que la suma de los tres ángulos internos viene a ser igual a este externo, ¿sí o no? O sea, estaríamos diciendo 180 menos y es igual a qué cosa? A teta más omega más z. ¿Sí o no? Pero, con lo que habíamos encontrado al inicio, nosotros sabemos que teta más omega, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser x, ¿no? Y este menos y pasaría al otro lado positivo. Entonces, ¿cómo me quedaría que x más y más z, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 180, ¿sí o no? Entonces, la...